El silbo gomero El silbo gomero es que pones el dedo y silba. Creo que es más o menos... Yo creo que es mejor así. Aunque también hasta el silbo tinerfeño, pero no estamos hablando de eso. Resistió para comunicarse, por ejemplo, de que alguien está abajo y tú estás arriba, no vas a decirle, no vas a gritar silba y por el silbo él ya te conoce. Para comunicarse entre barrancos, como no había móviles, lo hacían con el silbo. Hola Carmen, sí. De la Gomera, si es gomero, tiene que venir de la Gomera. No va a venir de la Gran Canaria. Por ejemplo, de hierro. Es verdad. Yo lo entendí, el club de Archie no sé qué, no sé cuánto. El club de Archie tiene una cámara. Cámara. Fin. Fin. ¡Suscríbete!